¡Hello Tronchetitos! Bienvenidos una semana más a mi canal y esta semana quería compartir con vosotros el maquillaje que me he hecho que es un maquillaje sencillo y lo voy a hacer con productos Low Co. Si queréis recibir notificación de mis vídeos semanales pues no tenéis nada más que darle a la campanita que encontraréis al lado de suscribiros y ya de paso suscribiros. Os dejo mis redes sociales para que echéis un ojo a mi Instagram que por ahí en el Stories cuento un montón de cosas sobre las rutinas, dietas, etc. y también de maquillaje y las cositas nuevas que voy teniendo y que me van mandando. Perdonad mi voz que es que estoy súper afónica, tengo muchísima alergia y a la vez estoy mala de la garganta y del pecho pero aún así no quería que el lunes os quedase sin vídeo así que con esta vocecita pues espero que no os importe mucho. Así que sin más os dejo con el tutorial y espero que os guste muchísimo. Comentad. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. y 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